Bueno, estamos en Navidad, se nota. Normalmente les hagamos poco partido a los turrones y luego siempre quedan restos y tal. Entonces, como después de las comidas de Navidad el turrón es un poco agobio, hoy vamos a hacer una sopita de turrón, que queda como más ligerito. Es más que fácil, de los de vergüenza. Simplemente turrón de jijona y leche descremada. Los vamos a triturar bien y le iremos añadiendo leche hasta que quede la textura que a nosotros nos gusta, pero ha de ser un plan sopita, o sea, clarito. Y luego lo acabaremos con una bolita de mousse de chocolate, de este que pone por aquí. Ahora mismo vuelvo. Ya tenemos aquí la sopita de turrón de jijona. Entonces vamos a poner una copita, esta copita es la de dry martini bajita, ¿vale? Pero cualquier copita. Un plato sopero de aquellos pequeñitos. Si no os apetece hacer la mousse porque encontráis que es pesado y ya tenéis bastante trabajo, un heladito de chocolate así y la sopita alrededor o una bolita o un cuadradito, lo que queráis, espero que no os complique la vida, ¿vale? Entonces ahora cogemos la bolita de mousse de chocolate y la ponemos aquí en medio. Y ya está. Ya tenemos nuestro postrecito de Navidad, súper ligero y fresquito. Nada más. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que los Reyes, Papá Noel, etcétera, etcétera, os traigan todo lo que queréis. Si no os gusta lo como lo hacemos, compartidnos y si no, bueno, pues el año que viene veremos. ¡Hasta pronto!